¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Aplausos para invitaros del día de hoy! ¡Añañen! ¡Ay! ¡Nos digna! Dicen duele, duele, duele. ¿Por qué duele? ¡Duele, duele, duele! ¿Qué te duele? ¿Qué te duele en esta vida? La victoria del Madrid, mi amor. Para todos los que le vamos al Barcelona, la victoria del Madrid duele. O sea, esa es una condición de tu chat irle al mismo... No, no. Hay gente que es tonta y le va al Madrid. En mi chat sí hay gente tontita, la verdad. Pero se les quiere igual así, tontitos. Ahorita llegan, ahorita llegan los madridistas. Seguramente se fueron a las Ibeles, al Ángel. Este es un chat de béisbol, dice. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a mi querida, hermosa esposa. Este episodio de la pensión está medio raro, dice. ¡Ay, mi añanín! Ahora sí está tu esposa, mira. Ya, miren, ya tenemos anillos. ¡Ay, no enfoca! Así que, amigos, el día de hoy vamos a jugar Mario Party. Sí, está conectándose. La verdad no sé las pilas cómo van. ¿Se juega con dos cada uno o con uno? Con uno, ¿no? O sea, cada quien puede usar uno. Ah, perfecto. Hasta que los vuelvo a ver, dice Javi Katz. Mario Pachanga. Mario Pachanga. Ya no juegas FIFA, amor. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Justo iba a prender FIFA y yo le dije, ¿quieres jugar conmigo? Y ya no prendió FIFA. ¿Quieres jugar conmigo? Perdón. No, no, no. La verdad, ustedes ya saben, ya tiene un buen rato que no le damos al FIFA. ¿Cómo crees? Me estuvieron diciendo, eh, son los Tots Ultimate, dale una oportunidad más y no sé qué. Entonces, ya veremos mañana. Pues, si quieren, hacemos una partida rápida y así ya se quedan en FIFA. O sea, tenemos hasta el lunes, ya tenemos, todavía no me convencen al 100%. Sí. No sé, pero, ¿qué? ¿Ya le empezamos a dar al Mario Fiestón? Pues, sí. A ver, pásate los controls, deja conectado ese. Pícale, acuérdate, pícale de atrás. Yeah, yeah, baby. ¿Ya está prendido? Yeah, yeah, baby. No. A ver, pícale, ándale. Pícale, papá, pícale. Ay, y luego te acuerdas el otro jueguito que compré de unos como pastelitos. Ese también está bueno. El de los pastelitos. Están como unos minigames. Ah, ya sé cuál, sí. Está bien chido. Ahora, está a punto de comenzar. ¿Quién es la superestrella? ¿Sabes cómo jugar? Sí, sí sabemos. Sí sabemos, yo no sé, pero... A ver, yo quiero... Yo soy la naquita. La naquita, yo soy el donkey. Es que es como una cholita, mola. Ay, la CPU, ¿a quién ponemos de CPU? Pitch. ¿A Pitch, a quién? Y a Daisy, ¿no? Todo el mundo listo. ¿Por qué puras viejas? A ver, nomás quiero saber. Ah. No siento, no siento así. ¿Y si viste a Will Smith? Pues sí, solo en la peli. Normal, ¿no? Normal, sí. Normal. Sí, para que esté... Y luego lo juego en las películas con chingos de perros. El bosque boscoso, ¿no? Sí. Oigan, yo nunca había visto la película de Bad Boys. Bueno, intento ponérmela toda la semana. Bad Boys, Bad Boys. Pero, o sea, sí me hubiera gustado. ¿Veite rodas? Modificación, sí, ayuda, sí. Entonces, empajando. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Sí, de todo tipo. De todo tipo. ¡Vamos! Pero esto sí me pareció muy divertido. A mí me haces un pedido. El Lorenz. Ah, bueno. Además, siento que era muy ayahuasco como yo. O sea, siento que... Vamos a decirle el orden. ¡Hombre! No, me fui a la mierda. Voy hasta el último. No, hombre. Puro pinche Mario Party a la R. Lo único malo de ese Mario Party es que cuando pierdes ya no te quitan monedas. ¿Cómo que cuando te pierdes ya no te quitan monedas? Ya ni tampoco en el... No, ya no te quitan monedas por perder. En ninguno. Empezando bien, güero. Dice, yo no me acuerdo. Ay, empezando bien. Nunca ha sido así. Sí, yo también digo. Nunca. Yo no me acuerdo que por perder te quitaban. ¿Por perder los desafíos o por perder los desafíos? No, yo sí... No, nunca ha sido así, ¿no? O sea, si pierdes no ganas monedas. Y si ganas, sí ganas monedas. Sí, nunca ha sido así, ¿no? Empecemos. Hazte mejor Scorsi y diviértete. Si pierdes y no ganas. Bien hecho, estúpida. Vas, vas mi vida. Diez. Ah, empezaste bien, empezaste bien. Empezaste chido. Ah, ni siquiera te chiquito de las cosas. Empezaste chido, ¿eh? Empezaste chido. No se preocupen, ahorita me voy a recuperar por ustedes. Seis, bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. No, ña, ña, ña. Ah, primer minijuego. No tengo el Mario para el 64 que lo pruebe. Ah, y uno de Pudlar, ¿no? Tengo que pensar. Ah, tengo que pensar. No, acordarte de los... Dios mío. Tengo que acordarte de los... Ok, tengo imagen mental. A ver... No me jodas. ¿Dónde estoy? ¿Qué haces maldito? ¿Dónde estoy, Karen? Le estoy copiando al que al parecer no sabe lo que hace. ¿Cómo cierras? No sé. Se acabó. ¿Qué? No. ¿Cómo cerré? ¿No cerré? I'm the best of the best of the world. Pero creo que cuentan el tiempo y... Como no cerramos, no sé qué chingados. ¡Ah, no, sí! Ah, tú también. Ah, me copiaste a mí. No. Claro, tú eras al... Sí, me copiaste, me copié la tarea. ¿Por qué te voy a estar copiando a ti? No, hombre, pues porque sabes que soy la... ¡Ya acabé primero! Sabes que soy la verga. Ya acabé primero, chat, saquen clip. Yo acabé primero, me copiaste. No es cierto. No es cierto. Ay, no estoy... Cambiaron ahora para la izquierda. Ay, no. A ver si me voy por andar diciendo. Uno. Ocho, Pinocho. Gástale, gástale, gástale. Gástale el 23. A ver, pero... Gástale el triple. Bloque del transporte. Miren, siento que este en un futuro, la verdad, no va a ser para ti. Yo creo que no. Yo creo que ya... No, yo creo que gastaste a lo tonto. No creo. Mira, el bonitito. Bueno, pero estoy bien caminado. Ahí te alcanzo, mira. ¡Ah! ¡Pero por Dios, hermano! Me voy a llevar el triplet. Siempre es bueno tener un dado triple, ¿no? Siempre es bueno. Es que no sabíamos cómo cerrar el telón. Bueno, yo nunca entendí cómo cerrar el telón. Mira, que hacía de la suerte. Denme una estrella. Un dado doble, ok. Justo acabo de verlo en el juego de la cuerda 3 contra 1. El que pierde le quitan monedas. En el 64. ¿Todos contra mí? ¡A huevo! Ya ven. Empezamos, empezamos ya todos contra mí. Aquí ya se ve que dicen, este bro tiene como que... No, hombre, van a ver lo que es jugar, hermanos. Por aquí, ¿qué? Ponemos las bots. ¡Adelante! ¡Adelante, go! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Saltamos uno. ¡Uf! 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 ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien, despendeja! ¡Ay, ya! No hay manera, no hay manera, mi amor. ¡Háblales, háblales! ¡Ay, ya venías, ahí venías, ahí venías! ¡Vean, mamá, si puedes! ¡Vente, piraña! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentí, sentí! ¡Sentí pasos en la cocina! ¡Pasos en la cocina! ¡Sentí pasos! ¡Siento pasos! ¡Siento pasos! ¡Siento pasos! ¡Siento pasos! ¡Siento pasos! ¡Siento pasos! ¡Uh, uh, uh! ¡Yeah! ¿Por qué no hizo eso? ¡Depesta, después! ¡Sir! ¡Yes, sir! Se va a echar el dado triple. ¡Uh, está a 17! Podría alcanzarte. No, ya no. No, ya no. ¡Ay! ¡No mames! ¡No! A menos que si gasta y ya no le alcanza. ¡Ah, no! ¡No, ma! ¡Te ganó la estrella! ¡Te ganó la estrella! ¡Perra! ¡Y si me alcanzaba en el tiro, me dio puta madre! ¡Te ganó la estrella, mi amor! ¡No, hombre! ¿Qué se siente que se está chingando un bot? Que te la haya aplicado. Y me la va a dejar cerquita a mí. ¡Haz a ver! Si te la dejas cerca... ¡Ahí, cerquita de mí! ¿Sí? Hago mi dado triple y ¡pum! ¡Va la papa! Los bots vienen con todo. La princesa Peach no se compara con Dani, dicen. ¡Amorra! ¡Te toca, perro! Estás a 14 casillas, amor. 14. Y... Podrías usar tu dado triple. Porque si no, la va a mover. Espérate, está a 14 casillas. 14 casillas. Pues a ver, Diosito, ayúdame, por favor. Vamos a ver. Primero un tres. Ahí está. Seis. Cinco. ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Para arriba! ¡Para arriba, mami, para arriba! ¡Woo-hoo! ¡Tienes lo necesario! La verdad, sí sentí que no lo lograba. Es que tenías que intentarlo porque si no... A los más pequeños siempre les dan cosas. Sí, exacto. Hola, Dylan. ¿Bustos y Dani te extrañen mucho? Yo también le extrañaba estar con ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, cuando quieras. Siempre eres bienvenida. Pero ya voy a aprender también prontito en mi canal. Cuando se me quite la ansiedad de aprender. ¡Sí! El Squatch, mira, siempre llego tarde. ¡Hola, Squatch! Yuuu. Dice, no puedo creer que hayas subido una historia sobre lo que te conté del clan. ¡Shh! Nunca dije tu nombre, no lo reveles. ¿Cuándo haces cosplay de Donkey Kong así nada más con corbata? Mira, quedó hasta abajo. Quedó hasta por donde yo voy. Para ti te voy a quedar. Y vas a cobrar. No, caíste para cobrar, pero no había pasado. Entonces, te quedas con cero. ¿No me das? ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. Estoy a diecisiete casi ya. Cosplay, don. Oye, fíjate que para, o sea, para navidad te iba a decir. Para Halloween me estaría interesante cuando llegas cosplay de Donkey Kong. ¿Crees que consiga a diecisiete? Sí, bien, mamado. No, pero... Ay, tendría que ponerme bien mamado. ¡No mames! No voy a llegar, amor. ¡No mames! Sí, la pinche Daisy va... Valiendo, verga. Y la Daisy va a cambiarla. Y se tocando un directito. Espero prender esto así, mamita. Decido que no. Tengo que decidirme si quiero hacerlo como especial. O sea, como decir, amigos, les espero el martes y así. O si suelo prender así en el machín, madre. Lo estoy, lo estoy debatiendo. Mira, no voy a... Si Daisy no utiliza la de cambiar. Yo creo que lo va a usar Daisy. Yo creo que no. Tengo fe. Yo creo que no sabes por qué, porque es pendeja. No sé, ¿eh? Pendeja, pendeja, pero ya... Ahí va. Pero yo siento... ¡Estampida de pingüinos! Esquivar, ¿no? Sí. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo la peli? Estuvo chida. A mí me gustó. Yo sí había visto todas las de Bad Boys, pero a Dani no. Y sí le gustó. Ansía va a este día, ¿verdad? Bad Boys, Bad Boys. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te vienen por ti? Bad Boys, Bad Boys. No, no, no sabía que te podías quedar hacia abajo. Adiós, chiquitina. Adiós. Ahora, que se chinguen a los bots. Pues, ¿qué está? No sabía que te podías quedar hacia abajo. Que se chinguen a los bots. No, ahí van, ahí van. Mira. Te digo, esa parece pendeja, pero no. No manches. ¿Van a ir a ver Intensamente dos? Ay, ojalá. Ay, sí. No nos inviten, no nos inviten, pero... O sea, si no nos invitan, sí vamos. No, no creo que haya premiere de Intensamente, porque siempre que hay premiere es porque hay como actores, ¿no? No, sí hemos ido a unas que nada más es premiere de función, pero no. Yo no te quité tu tubería. No sé, no me la quiero aventar de enemiga. No te quité tu tubería. Ah, no, no solo le quiero quitar a mí. Ah, ok, ok, ok. Está bien, ay, chiste, hombre, me quiere decir qué hacer. Yo tampoco terminé la carrera y me dedico a lo que tiene. ¿Qué te dedicas, Beto? Arky, es Arky. Quiere ser bueno. Es el Arky, el Beto. Ah, dice, ¿viste eso? ¡Ay, 13 monedas! ¡Chupas! Ah, nada. ¿Sí? No, no, nada, nada. Ah, dice, si pudieras tener la réplica de algún prop del mundo nerd, ¿cuál escogerías? ¿Una réplica del mundo nerd? O sea, como el casco de Iron Man o el del Dente Verde. Ah, no, pues algo de Thor. ¿El martillo de Thor? Pero si no eres Thor no lo puedes levantar. No mames, tres estrellas. Ven por qué odiamos a Güero jugando un juego. ¿Cuál? ¿Dos estrellas nomás? Sí, pero ahora tienes tres estrellas. Pero por mi carta, no, hombre, tengo cinco, mi amor. Por la carta que le robaste a la Daisy. ¿Cuál? Tres, cinco estrellas. ¿Cinco estrellas? No mames. ¡No mames! No, ya no hay manera de alcanzarlo. ¿Cómo verga la hiciste? Cinco estrellas, vete a la verga. Ser arquitecto. Pero por ejemplo, para ser arquitecto, o sea, ahí sí necesitas estudiar, ¿no? O sea, siento que hay carreras que sí necesitas como doctor o así, ¿no? No puedes ser doctor. Sí, exacto, que sin terminar la carrera, ¿sí? Y hay otras carreras que no importa si no las acabas, siento que las voy a hacer. Que son más subjetivas, entonces. Comunicación o no sé. Diseño, etcétera, es como más subjetivo. Porque seas verde. Pero arquitecto sí siento que necesitas muchas bases como para no cagarla. Qué bárbaro. Venga, vamos. Cuidado, mi vida. Cuidado. Y ya se mueve. Ah, va agarrando como velocidad. Mira, 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 mira. No, yo creo que sí. Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. Ahí, jajutla. Jajutlense. Jajutluda. Jajupapumba. Catapunda. Catacunda. Que te cunde el catacundo. No. Eso estaba bien, estaba bien perro difícil. Porque no, no lo están gigantes. Perdimos todos, ¿no? Sí. No sé qué nos va a pasar. No mames, no por la pendeja de mi estimular. Bueno, pero 10, 10. ¿Qué cuentas? Como, pues sí, te soporto, o sea, la persona te soporta y me dijo, no, es que ni siquiera conozco, o sea, como que nunca se acercó a esa persona que se supone que lleva tu cuenta, jamás me dijo que necesitaba llevar tu cuenta. Si hubieras venido hace tres meses, sí podía haberte ayudado con tu cuenta porque, o sea, yo te la disfrutaba así, así, y le digo, pues es que no te conocía y la única persona que conocía en TikTok, pues al parecer muy adicionada. Y ya, esa es la triste historia. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Yo no sé por qué me he despegado, ¿no? Fue Pitch, fue Pitch, fue Pitch, fue Pitch, yo no fui, fue Pitch, fue Pitch, Pitch te mató. Pero, pues ahí está, muchos han empezado así, nada más de empezar a subir lo que sea, pero subir, y subir hace que existas. Ay, no, va a usar. O sea, lo que dices tú, es no pensártela tanto. Sí, exactamente, no vuelvo a apostar por ti si pasa eso. Es que no sé, yo siento que ya ahorita en este punto, o sea, eso lo hubieras dicho antes, pero ahorita en este punto. Ay, qué revolución va a usar. Ah, nadie tiene más monedas que nadie, todos, todas las mismas monedas. No mames, a huevo, porque esa pendeja tenía 150. Y la otra 95. Ah, o sea, me rifé, me rifé, me rifé. Me encanta, me encanta el igualitarismo. Ajá, ya la va a repartir equitativa. Me encanta, me encanta. Todos 81. Báucer para presidente, todo para todos. Mañana, mañana, todos por Bowser. Báucer para presidente. Todos por Bowser. Tú y yo, mi amor, ahora sí, la primera vez que estamos en equipo. Ahora sí, tenemos que ganarles, ¿eh? Yo siento que ahorita ya estoy 200 metros. Ok, let's go. Ahí es donde estamos. Venga, venga, sí podemos. Mi vida hermosa. Mi chico Chet. Aguanta. Mi chico Chet. No podemos perder con las... ¡Eso! Ay, me dejaste con... Ay, con el Jesús en la boca. ¡Ah! ¡Woo! Lo siento es que ahorita ya YouTube ya es como que más pensado. O sea, antes era como de cuando tú subes. Pensar en esta ronda, esta ronda. Bueno, ella nos movió la pinche estrella. Sí. Que ni se sienta culpable. ¿Y ya la uso luego o no? No, porque ya usaste un ítem. Entonces estuvo bien, ¿no? Sí, porque en el siguiente turno usas la tubería y en el siguiente usas el bloque. Dos. Ufa. Casilla de evento. ¿Quieres cambiar los letreros? Ah, no, ya se cambió ese letrer a huevo. Le toca a Donkey. Donkey Kong. No mames. ¿Pude haberte robado tu tubería? No vi que tenías tubería. Se me pasó. Se me pasó. Se me pasó. Güey, no sabía que tenía tubería. Güero. Eso no había conseguido. No, I can't believe it. Soy una pendeja. I believe I can fly. Por eso no querías que usara la tubería. I believe I can touch the sky. Perdón. No, yo te dije que la usaras. Yo te dije que la usaras. Sí, pero no me había dicho lo que tú tenías tu idea. De todos modos. Nunca te perdonaré. Pobresita. Nunca te perdonaré porque tuviste que me estaba pasando y no me hiciste. No, tuviste la decencia. ¿Cuál? Se te está pasando chingarme, mi amor. Oye, se te está pasando cagarme el palo, mi vida. Que no se te olvide. No. O sea, pero solo pudiste verlo medio. Me empiezo a bajar del barco. No te bajes del barco, Beto. Sí ganamos. Sí ganamos. Le toca a la birdo. Ay, que no sea estrella. Que no sea estrella. Que no sea estrella. No sé, mi amor. Que no sea estrella. Ay, bendito sea el sueño. Uno. Cuatro. Sí, ya. No, o sea, no hay manera. Obvio, ¿no? Ahora, o sea, obvio, ¿no? No había manera de que se me pasara esto. Va, 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 va. Güey. Jota izquierdo por una perra. Ah, no. No, no, no. Estamos para 5-6-6. Ah, no. 5-6. No, sí. Estrella conseguida. Sí, 6-6. Güey. ¿Pude? Haber ganado. O sea, es... Si me vuelve a salir uno, me voy a la mierda, ¿eh? Me voy a la mierda, gente. ¡Ay! No mames, me cagué, güey. Me cagué. Claro, pero por supuesto. Dale al azar. ¡Amor! ¡Karma is a bitch, madafuckas! ¡Amor! Una vez me pediste que le diera a no sé quién. Te dice karma. ¡Karma is a bitch! ¡Amor! Estrella conseguida. Vas a dormirte. ¡Abajo! Preparando la camisa. Exacto, mira. O sea, se emputa porque recuperaste lo que te robó. Y mira, además nos vamos a despedir con un duelo. Venga. Venga, ¿cuántas quieres poner? Las que quieras, por favor. Ay, solo se puede. Porque solo tienes nueve tú. Venga. Venga, por el pinche honor. Por el honor. A ver, pausa. ¿Estás de acuerdo que pudiste haber hecho que te perdonara por lo de hace rato? Lo de que no me dijiste que tenías una tubería. O sea, estoy... A ver, me robaron. ¿Quién se robó? ¿Quién te robó? Vi en las cámaras quién me robó y fui a quitarle lo que me robó. Vi en las cámaras que me robaste y dije, ella fue la que me robó. Fui y recuperé lo que es mío. Fue legalmente. Fui con la policía. Fui con SWAT de Los Ángeles. Por eso, pero ¿estás de acuerdo que pude haberte perdonado por no haberme dicho lo de la tubería de hace rato? ¿Pero por qué yo te tenía que decir de la tubería? ¿Por qué yo te tenía que decir, amor, se está olvidando chingarme? No. Nada más, si te está pasando algo, estás segura de ti. Con eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esté muy enojada. ¿Pero por qué? Porque no te recordé que tenías que chingarme. No. Solo deberías haber asegurado mi decisión porque tú sabías que estabas en riesgo y no me dijiste. Vale. Te iba a perdonar si no me hubieras hecho eso. ¿Quién me hace perdonar? No me dice nada. Desplazarse, ok. ¿Por qué le hago? ¿Por qué le hago? Venga, venga. Adelante. ¿Qué pasó? No, pero qué pendejo estúpido eres, güero. Te mamas. Te mamas el imbécil. Se acabó. Creo que quedamos con ganas y ya. Ya. Dani es tocar la velocidad, no es esquivar. Quiero esquivarlos. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Perdón, perdón, perdón. Pendejo yo, pendejo yo. Vamos contra... Gira la plataforma. Ah, Daisy gira la plataforma y nosotros nada más nos movemos, ok. Let's go. Ay, usted lo recuerda a después. Sobrevida, mi vida. Yo no estoy pendejo. Ay, ay. Confiamos demasiado. Vamos a ver quién gana, mi vida. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será el ganador? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por qué viendes mi control? Especial de Zelda al piso. A ver, las bonificaciones. ¿Para mí? Bonificación de compras. Yo compré muchísimo. Esa es mi pasión. Ay, por favor. ¿Y es para...? Yo compré mucho. Sí, claro que confiaba en mis... Me van a coger, chat. ¡Cómprase, mujer! Me van a jugar chueco. Me van a jugar chueco. Gracias. Me van a jugar chueco, gente. Me van a jugar chueco. No gana, se reina. A ver, ¿qué otra? Casilla de Bowser. Uf, tú eres el único que cayó. Ay, la otra viva. Dámela, 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 dámela. ¡Ay, sí! ¡Ay! Ya con eso. ¡Ya con eso! ¡No, mames! ¿Qué más querías? Sudó. Estuvo complicado el final. Se complicaron las cosas al final, ¿eh? Íbamos ganando cinco estrellas a dos y de repente se complicó. ¡Pítalo, Arby! ¡Ya pítalo! ¡Pítalo, por favor! ¡Pítalo, arby! ¡Donkey con! ¡You, yo! ¡Donkey! ¡Dum! ¡I'm the winner! Ganamos, amigos. En una línea alterna, Güero va a dormir conmigo, pero en esta línea va a irse a dormir al cuarto de visitas ¿pero por qué? porque me pudiste haber dicho amor ¿estás segura de lo que estás haciendo? yo confío en tus decisiones siempre no tengo que preguntarte si estás segura ¿cómo ven chat? ¿le perdonarían a ustedes eso? a Woody claro, no hice nada malo bueno, te perdono por invitarme por dejarme estar en tu canal gracias, gracias a Yanín por venir vas a seguir en el stream para irme yo ya a mi niri unos 10 minutos nada más ok chat, yo ya me voy, los dejo gracias a los que confiaron muchas gracias a Dani que vino a jugar Mario Party espero se haya divertido, le haya pasado excelente gracias por recibirme chat espero que ustedes también le hayan pasado bonito se hayan divertido los quiero, gracias por acompañarme y de verdad, de verdad, de verdad solo tengo que pensar bien mi regreso al Twitch este pues bueno, mañana entonces pues tempranito a votar en la tarde a ver que sale y yo creo que en la noche nos veamos para hacer stream a ver si le damos al no, ni siquiera me he clasificado a Food Champions a ver, vamos a ver con quién nos vamos a dar el raite ¿no? ¿a quién le damos el raite? pues al profe, a Japón vámonos a Japón vámonos hasta Japón con el profe Delta que está ya otro rato por Japón sí, amigos bueno, los dejo con el profe me los saludan muy buenas noches que descansen no se desolvide votar el día de mañana y nos vemos en el stream de mañana adiosito